¡Tranquilón! ¡Es la pool 14! ¡Parecer van a pegar un warm-up! ¿No? ¿No, padre? Se vienen directo al cotorreo intenso. Vamos ahí, Jeyo poniendo ya algo de presión, pero el 0-0-7 ahí le dice. Estarte quieto. Con ese baile le compadre ahí el Down Smash. Bien, ahí 0-0-7 con ese grab. La presión, buen rip. Uy, perfecto ahí, 0-0-7. Bien, buen neutral ahí. Jeyo, el edge guard, el ángulo. ¡Y se no alcanza a agarrarle el edge! Bien, ahí Jeyo haciendo la presión de Lasers. 0-0-7 no se deja con el pinche bailele compadre OP. Vámonos con ese regga, padre. Uy, ¿y si edge guard? No, lo dropea. Vámonos, buen neutral de pitch. Unos japs ahí para descontrolar un poquito el playstyle de Jeyo. Llevándose la segunda stock. Uy, ese shield pressure ahí de parte de Jeyo. Tranquilón. ¡Aún así casi le pese Downer! Pero ahí el paraguas maldito hizo la play. Bien, ahí con esos dash attack. Jeyo ahí con el RID. No lo concretó. Opa, sacarle ese stock ya de ya, güey. Si no, otro bailele compadre y se lleva al otro. ¡Ay! Raquetazo ahí, viciado. Bien, sniped. Y cabroni ahí. Uy, parecía que Jeyo ya no alcanzaba a llegar. Bien ahí, presión de Lasers. Buen Downer de parte de Jeyo ahí. Ocupa recuperarse. Encabronadamente. De buen shine ahí. Uy, tilt. Perfecto. Ahí Jeyo ya con un poquito más confianza. Vámonos. Vámonos. Él se quede. Sigue padre. Y bailele compadre ahí. Dramboxeta. Salieron para el pitch del mismo lado. Uy, uy. Uy, ese duelo de grabs. Ahí no le quedó nada más pegar FF a Jeyo. Y ahí con un Misturn Around Laser. Que lo convierte en un Side D. Side B. 1-0. Favor 0-0-7. Fierro compadre. Álvaro, qué pedo. Un saludo ya a toda la raza. Vamos a ver a dónde se lo va a llevar Jeyo. Pokémon, hermana. ¿Ah? Es pool 14, güey. No, 1-0. Favor 0-0-7, güey. Ahí el carnal de Jeyo preguntando el estatus. Uy. Y double backer ahí. The pitch. Tranquilón. Algo sexy. Uy, Jeyo ahí con esos... Crouch Gancers que no le ayudan un poquillo. Mira ahí, 0-0-7, marcando presión ahí. Buen re-grab. Al que sigue. Tech. Bien, ahí con esos Tech Chases. Uy. Bien, Jeyo ahí. Y un desafortunado trade para Jeyo ahí. Una leadership de dos stock para 0-0-7. Vamos a ver si sale la transformación del Multishine. La Foxpeed. Pero 0-0-7 no la va a dejar salir, padre. Quiere acabar con... Bien ahí, Jeyo. Uy, el ángulo. Bien ahí. Buen neutral. Y perdiendo el Tech Chase. Vámonos. Estuvo bien la decisión de Jeyo al haber cambiado. Sí se le sufre un poquillo ahí. Como Falco. Contra una pitch. El baile del compadre pega muy durísimo, compadre. Mándale saludos al Pichiberto. Un saludo para el Pichiberto ahí. Sí, cómo no. El gato. Que tiene más de 10 años. 20 años de vida, creo. Todo un samurái. Y el hombre que sigue ahí. Pierde el Tech Chase. 0-0-7. Muy buen performance de Pich ahí. Y Jeyo otra vez con ese Suicide Padre. 2-0, favor. 0-0-7. Jeyo creo que es top 3 de Guadalajara. Sí. Y 0-0-7 es top 2 de Celaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!